Destaca prosperidad compartida ante representantes de IMC. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de México, electa, presentó en la conferencia del International Monetary Conference su proyecto centrado en la prosperidad compartida, anunció la creación de un consejo empresarial y destacó planes clave, como el Plan Nacional de Energía, Infraestructura y Seguridad Nacional. Noticieros Teleurban